¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Que no han muerto al final y que viven allí donde haya un hombre presto a luchar, a continuar. No hay nombres de los que caen en las costas, de los que caen en los montes, del que cayó con el machete en el mismo lugar, que tiempos más atrás, cayeron otros, otros sin nombre. Nosotros los cubanos hoy estamos acá, está la brigada médica junto a ustedes, los médicos bolivianos, los compañeros y hermanos de Bolivia, con una satisfacción inmensa. Y yo creo que la canción que nos precedió nos hace sentir que estamos por esos hombres que han hecho posible que otros hombres le sigan sus pasos y que hoy seamos capaces de ir abriendo el camino a un mundo mejor y seamos capaces de luchar por la salud de un pueblo, porque esos pueblos cada día tengan más posibilidades y sea ese pueblo por el que leyó, ese comandante que hoy tanto hemos recordado y que ha sido para nosotros una mañana muy intensa junto a un grupo de cubanos que nos acompañan desde la isla y están compartiendo con nosotros, que son de la sociedad civil nuestra, de la FEM, de la FEU, estudiantes. Quiero agradecerles a ustedes porque estar aquí y estar en Valle Grande y estar viviendo todo esto tiene que ver con la hermandad y la historia de ambos pueblos. Decirles que siempre estaremos juntos, que seguiremos luchando por esos ideales, que seguiremos siguiendo el ejemplo de ese hombre que nos marcó el camino, que seguiremos siempre siendo muy fieles, en este caso, al legado del comandante Guevara, pero también al pensamiento y a la obra de nuestro comandante Fidel, que soñó y que nunca perdió un minuto de su vida y que jamás dejó de pensar que formar médicos, formar hombres, que ayudaran a la cultura de los pueblos y que ayudaran a acompañar y a crecer a los pueblos, nunca estaba de más. Y ese pensamiento es el que nos hace hoy estar aquí compartiendo con ustedes. Siento que hoy es un día especial porque estamos aquí reunidos, compañeras y compañeros, que sentimos en el corazón. Mauricio, cuando hacía el inicio de su canción, decía que a los médicos y cualquier persona que tiene al Che en el corazón, quisiera resumir en una palabra las actividades en salud que vamos a hacer hoy y mañana y creo que esa palabra, que era una palabra que siempre la mencionaba el comandante Che, en todas sus acciones, en toda su voluntad, en toda su lucha, en toda su gesta heroica libertaria de nuestro continente, es el amor. Yo creo que hoy nos traen aquí grandes sentimientos de amor a todas y todos los que estamos presentes. Un amor por la humanidad, un amor por la libertad, un amor por la gente, un amor por el pueblo, un amor por la salud de la gente, amor por la revolución cubana, amor por las revoluciones del mundo, amor por nuestro proceso de cambio, amor por el mismo comandante, por nuestros mismos héroes, amor por Fidel. No sé, hoy es un día tan... Amor por los guerrilleros, hoy es un día en que, además por las interpretaciones que han hecho, nos hace sentir muy emocionadas y emocionados. Amor por los guerrilleros, hoy es un día en que,